¡Suscríbete al canal! Mira, como puedes ver, ahí tengo unas monedas que están dispuestas en dos filas. Entonces, el reto consiste en que con un solo movimiento tienes que lograr que en cada fila o columna hayan la misma cantidad de monedas. Aquí en este lado, si te das cuenta, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco monedas. De este lado tenemos una, dos, tres, cuatro. Entonces, con un solo movimiento tienes que lograr que en las dos filas hayan cinco monedas. Entonces, en eso consiste el reto. ¿Cómo le harías para que con un solo movimiento queden en las dos filas cinco monedas? Cinco aquí y cinco aquí. Ajá, con un solo movimiento. ¿Cuántos intentos puedo hacer? Piensa, piensa, piensa. Tres, tres intentos. Tienes tres intentos para descifrar como con un solo movimiento en ambas filas queden cinco monedas. No se pueden porque solo hay nueve monedas. Por eso, o sea, con las nueve monedas tienes que lograr que en ambas filas queden cinco monedas. Con un solo movimiento. Tres intentos. ¿Sí? Tres intentos. No No Ahí hay Cinco en un lado Cuatro en otro Ah Primer intento Piensa un ratito Cómo podríamos hacer Para que en ambas filas Queden cinco monedas Con un solo movimiento Segundo intento ¿O te rindes? No ¿No te das cómo? No ¿Te rindes? No A ver Con un solo movimiento Con un solo movimiento Tienes que lograr Que en ambas filas Queden Cinco monedas Con un solo movimiento Aunque mueva varios A ver No sé ni cómo No, es que tiene que ser Un solo movimiento Significa que Solamente vas a tocar Una moneda Y la vas a colocar Y la vas a colocar Donde consideres Que iría Para que en cada fila Para que en cada fila Queden cinco monedas ¿No? ¿Te rindes? No ¿Te rindes? Sí Está muy fácil Muy, muy, muy fácil Con un solo movimiento Con un solo movimiento Vamos a lograr Que en ambas filas Queden cinco monedas Muy, muy, muy fácil Mira Agarramos Esta moneda Y la colocamos Encima de esta otra Tenemos Una, dos, tres, cuatro Cinco Una, dos, tres, cuatro Cinco Ya tenemos Tres acá Y tres acá Y dos que están juntas Son cinco monedas En cada lado Desde la próxima Trae Y dos que están juntas Toda la propia 後 Dos que están juntas Cut Deja Otra Deja Gracias por ver el video.